Campesinos de Mozonte, Nueva Segovia, se encuentran preocupados por el despal indiscriminado cerca del río Mozonte, el cual está provocando escasez de agua para los habitantes de los alrededores. Buenos días, mis queridos amigos. Necesitamos de que alguien, si nos puede hacer el favor, de tener los despales en la montaña o apoyarle. Este es lo poco que nos queda de agua. Este poquito de agua abastece Mozonte o Total y varias gente se viene a abastecer de aquí. Sí, ayúdenos por favor a detenernos despales, ya que en la zona fronteriza y en la zona de bosques, de reservas naturales los están despalando. Por favor, si alguien nos puede ayudar, ayúdenlos. Respetemos la ley que mis amigos los van a decir. Tenga muy buenas tardes, muy lastimosamente lo que estamos viviendo. Estamos aquí en Mozonte, Nueva Segovia. Estamos en contra de los despales. Hacemos el llamado a las autoridades, a los señores madereros que tomen conciencia. Tenemos que darle el futuro a los hijos que vienen, a los niños. Nosotros ya vivimos más de 20, 30 años. Hay que darle esta herencia que cada uno nos diera a nosotros también. La ley 7, el artículo 7 de la ley 647, nos dice, La protección de los recursos naturales. Es objeto de seguridad nacional. Así como de la más elevada responsabilidad y prioridad del Estado, dentro de ese espíritu en las áreas protegidas, se establece veda permanente para recursos forestales. Yo creo que hay que ser conscientes, respetemos las leyes. Hay que pensar en el futuro, hay que pensar en nuestra madre tierra. La tierra donde nosotros habitamos, un bosque, no hay agua, sin agua no hay vida. Queremos vida, queremos los bosques libres, no queremos más despales, estamos contra los despales. La mañana de este lunes, un grupo de pobladores de la comunidad Los Arados del municipio de Mozonte realizaron una protesta en la comunidad para hacer un llamado al cese de los despales y quemas provocadas en la cordillera de Dipilto, Jalapa. Buenos días, nos encontramos en la comunidad de Mozonte, Los Arados, Nicaragua. Hoy estamos haciendo una denuncia con toda esta población. Ya mandamos cartas en el asunto a las autoridades, pero aún no nos han resuelto nada. Entonces hoy estamos aquí pronunciándonos de nuevo. Vamos a leer un pronunciamiento donde nos indica y nos ampara la ley. Y con esto, pues, esperamos que nos den buenas noticias, si no, pues vamos a seguir siendo actividades como esta. Seguimos, vamos a leer el pronunciamiento ahorita. La comunidad de Los Arados, Mozonte, Nueva Cebolla, Nicaragua, hace saber a su habitante y toda Nicaragua el siguiente pronunciamiento. La comunidad de Los Arados, Mozonte, reciente los impactos de la sequía debido a la tal indiscriminada de la cordillera de Dipilto, Jalapa, secándose el río Mozonte y Kizulí. La resolución de las Naciones Unidas, 64.292 del 28 de julio del 2010, reconoció el derecho humano al agua, donde el Estado de Nicaragua está obligado a suministrarla y protegerla. Para Noticias 12, Castalia Zapata.